que esa lucha por su liberación tenía un plazo mucho más largo hacia adelante. Pero cuando el año pasado lo vimos salir por esa puerta, creándonos que fue la liberación de todos nosotros, porque fue nuestra también, la sentimos nuestra. Gracias al pueblo cubano por habernos entregado tantos años de convicción revolucionaria, por haber gestado generaciones y generaciones de hombres y mujeres en todo el mundo que vamos a seguir luchando por un mundo distinto, por un mundo que sea capaz de poner por delante el hombre, la naturaleza y no el capital, no el dinero, no lo que se acumula. Estos señores definitivamente se constituyen en un ejemplo así. Es un orgullo tenerlos acá en su casa y todo lo que han hecho ustedes definitivamente se va a sintetizar sin duda en días mejores para todos los seres humanos. Que Cuba verdaderamente se ponía fuerte, valientemente contra el imperio, aunque pese que tantas luchas, pero hermanos, nunca se han rendido. Y Bolivia, hemos también seguido sus pasos de ustedes. Hoy estamos dando gracias aquí a un gobierno y a un pueblo a que teníamos que venirle a darle las gracias a los cinco empleos, y es el gobierno y el pueblo de esta hermana República Internacional de Bolivia. Le venimos a dar gracias primero por el apoyo moral que significó para nosotros su solidaridad, por las resoluciones que constantemente emanaron de este edificio, por el apoyo que personalmente el presidente Evo Morales representó para los cinco.